... Rodeados de uno de los patrimonios de nuestra población de Novelda, nos trasladamos hoy al Centro Cultural Gómez Tortosa para comenzar con un nuevo programa. Porque el Ayuntamiento quiere estar más cerca de ti cada vez. Y por eso, en los próximos minutos, vamos a contar con el regidor del Grupo Municipal Socialista, parte de la gestión del Ayuntamiento de Novelda, que es responsable de las áreas de Hacienda y Contratación, Gestión Urbanística y del Patrimonio y Ciclo Hídrico. Elegimos este marco incomparable para comenzar con el programa al que hemos dado el título del Ayuntamiento a prop de tú, para explicar a la ciudadanía todo aquello que desde nuestro Ayuntamiento se realiza para favorecer la vida cotidiana de la gente de Novelda. Bienvenido, Iván Ñiguez. Vamos a hablar un poquito de estas áreas que hemos comentado y de la gestión que desde el equipo de gobierno se está realizando en estos departamentos municipales. Comenzamos, si le parece, por la gestión económica, que es una de las cosas que rige la vida, queramos o no, y de las más importantes, porque sin eso no se pueden desarrollar los proyectos en todas las demás áreas de nuestro Ayuntamiento. Gestión económica que en el Ayuntamiento siempre ha estado, desde hace muchos años, décadas, creo yo ya, muy complicada. ¿Cómo la tenemos en este mismo instante y cuál es el presupuesto del Ayuntamiento para este 2021? Hola, Ruth. Gracias. Perdonamos esta oportunidad a través de Telenovelda para que desde el equipo de gobierno puedan dirigirnos a la ciudadanía y puedan ser los partícipes de la gestión que estén durante a terme al Ayuntamiento. Ese es nuestro objetivo del primer día, siempre lo hemos dicho, que nosotros entendíamos la gestión como algo más que estar en los despachos y tomar decisiones, sino también transmitirlas a la ciudadanía, explicarlas y hacerles partícipes de este proyecto, que al final es un proyecto por y para Novelda y, por tanto, no se puede entender sin darle cuentas a los ciudadanos y por eso este tipo de programas son necesarios. Como decías muy acertadamente en tu introducción, sin economía no hay nada. Por supuesto que nosotros, como partido de izquierda, así como partido socialista, aplicamos a nuestra gestión diaria principios de sostenibilidad ambiental, principios, sobre todo, sociales, pero para poder desarrollar cualquier actividad, cualquier gestión de cualquiera de las áreas, lo primero son tener los números claros. Así lo ha entendido el equipo de gobierno y así lo está aplicando desde el primer momento. A grosso modo porque todas las cifras y demás han sido explicadas a la población, pero sobre todo para que la gente entienda el contexto, porque se puede reclamar cosas, se pueden pedir, y no tenemos esto y no tenemos lo otro, y queremos ahora esto, pero todo siempre tiene que contextualizarse. Nosotros, este ayuntamiento, por desgracia, hace unos años llegó a tener una situación muy complicada, con cerca de 40 millones de euros, que gracias a diferentes gobiernos empezó la cosa a tener sensatez y a recuperarnos de esa grave crisis económica por la que se atravesó en el año 2008, 2009 y demás. Nosotros, cuando accedimos al gobierno, hace menos de dos años, pues la cifra o la foto fija de ese día era que el ayuntamiento lo recibíamos con 17.500.000 euros de deuda. Y nuestro primer planteamiento fue, sin descuidar la gestión económica, priorizando esa gestión económica para permitir el resto de actuaciones que teníamos en nuestro contrato ciudadano, en nuestro programa electoral, que fue votado mayoritariamente por la gente, cómo podíamos continuar esa reducción de la deuda permitiendo hacer inversiones y acciones positivas para la ciudadanía. Y en eso es en lo que estamos. Y, como digo, en menos de dos años de gobierno, hoy ya estamos en 12.700.000 euros de deuda, lo que ha supuesto que hemos rebajado la deuda ya en 4,7 millones, cerca de 5 millones de euros en dos años, que se dice pronto, que se dice pronto, pero sin descuidar para nada las inversiones tan necesarias para la ciudadanía y para este municipio, después de muchos años en los que no ha sido posible, y sobre todo los servicios, los servicios públicos. Novelda no podía estar más tiempo sin recibir mejores servicios, unas calles limpias, unos edificios municipales atendidos, un asfaltado de caminos, de calles. Es decir, la economía es el medio para conseguir el resto de objetivos. Y, por tanto, estamos satisfechos de que, con un PMP, como estamos ahora a 10, 12 días, con unas cifras de deuda positivas y con unos presupuestos rigurosos, como los de este año 2021, que ya estamos prácticamente ejecutando al 100%, y también con los del año pasado, íntegros de gestión de este equipo de gobierno y que cerramos con más de 1.200.000 euros positivos, pues todo eso es lo que está permitiendo que este equipo de gobierno, el resto de concejalías, puedan invertir en la ciudad. Y de eso estamos satisfechos. Eso es lo que le estaba... Después lo comentaremos, porque es difícil el seguir reduciendo deuda, el bajar el precio, el pago medio a proveedores, como se ha bajado hasta mínimos, y seguir haciendo cosas en la ciudad. Pero después vamos a hablar de eso, de las cosas que se están haciendo en la ciudad, porque otra de las características de los últimos tiempos en el ayuntamiento es esa adecuación a las nuevas tecnologías y ese contacto con el ciudadano a través de la sede electrónica y a través del ordenador, que cada vez se utiliza más y hacemos más las cosas desde casa y que nos van a contar en este año de pandemia. Además, una sede electrónica por la que apuesta el Ayuntamiento de Novelda en aras de la transparencia, que es una palabra que este equipo de gobierno utiliza mucho y tiene en la boca casi siempre. A ver, es otro de los retos, es otro de los retos que teníamos que asumir. No podíamos estar en el pleno siglo XXI con un ayuntamiento anclado totalmente en el pasado. Se empezó con la sede electrónica, que es el medio por el que apuesta cualquier administración, no solo este ayuntamiento y este equipo de gobierno en su relación con el ciudadano, que el ciudadano desde casa pueda, desde pedir un permiso de quemas hasta presentar una licencia de obras, cualquier cosa, a través de su firma digital desde casa. Eso es estar a la vanguardia, estar a lo que tenemos que estar y ese era un reto que este ayuntamiento todavía no había acelerado y ha apostado directamente por él. Pero también eso lo hemos trasladado a la gestión, porque, por ejemplo, desde el área de contratación que yo también dirijo, hemos implantado en este mandato la licitación electrónica. Es decir, hasta ahora, todas las relaciones con las empresas que querían participar de una obra tenían que venir aquí al ayuntamiento y registrar dentro de un sobre su oferta y demás. Ahora todo eso se ha terminado. Todo eso va a través de la plataforma de contratación del Estado, que es 100% segura, 100% transparente y 100% rigurosa. Por ejemplo, hasta que no termina un plazo, nadie, y cuando digo nadie, es nadie, ni en el Ministerio de Hacienda, que es quien gestiona esa plataforma, tiene acceso a las ofertas que presenten los licitadores. Y eso da una transparencia y una participación y una seguridad jurídica muy importante, que además beneficia al ayuntamiento en el sentido de que las empresas están haciendo fuertes apuestas por quedarse en nuestras obras, porque somos solventes, porque pagamos a 12 días y porque además somos transparentes y, por tanto, se consiguen mejores precios. Ha sido todo un reto implantar la administración electrónica de este ayuntamiento, pero lo estamos haciendo, lo hemos conseguido y estamos siendo ejemplo para otros ayuntamientos, que desde hace mucho tiempo, Ruth, Novelda o este ayuntamiento no era ejemplo para nada. Cuando era ejemplo, solo era ejemplo en aquello negativo. Y para nosotros es, pues eso, es satisfactorio de que te llamen a ayuntamientos y te pregunten, oye, ¿cómo has hecho las ayudas del resistir para pagarlas en apenas 10 días? o por qué todos los procedimientos los estáis haciendo por licitación electrónica y de qué manera lo habéis conseguido implantar. Pues eso al final es gracias a esas sinergias que el ayuntamiento, el equipo de gobierno ha conseguido dándoles participación y dándoles también importancia a los funcionarios, a los trabajadores públicos, que son un servicio a la ciudadanía y así se tiene que reconocer. Y más en esta situación de la pandemia. Creo que todos lo hemos visto cuando todos teníamos miedo y estábamos en nuestras casas, nuestros policías, nuestros barrenderos, nuestro personal estaba trabajando. También hay que dignificar a los trabajadores públicos y si al final conseguimos esas sinergias es positivo para los ciudadanos y así está siendo. Yo he comenzado este espacio de televisión hablando de este patrimonio en el que nos encontramos pero ese, el que acaba de decir usted, es el gran patrimonio del ayuntamiento de Novelda y por tanto de todos los noveldenses como de cualquier empresa o de cualquier casa, en la casa los habitantes, en las empresas y en el ayuntamiento los trabajadores. Patrimonio que el ayuntamiento también está gestionando, no voy a decir de una manera diferente pero puede ser que sí porque está poniendo a la venta algunos inmuebles pero también está apostando por aumentar ese patrimonio y poner a su nombre otros inmuebles, por ejemplo, además con historia, con mucha historia, el edificio de la protectora, la casa Bonmatí, por ejemplo. De forma muy breve, cuénteme un poquito estos proyectos. Esa concejalía, la de gestión del patrimonio, es una de esas concejalías cuya trabajo, cuyas gestiones apenas se ven. Es un tema muy farragoso y que este ayuntamiento, por desgracia, no ha podido abordar en los últimos años por falta de tiempo, por falta de medios o por lo que fuese y tenemos un patrimonio totalmente descontrolado. Se empezó hace unos años teniendo un inventario de bienes que aprobamos y rectificamos cada año como toca, cumpliendo la legislación y ahora hemos podido dedicar medios con una TAG, una técnica de administración general y una auxiliar a ese departamento de patrimonio y estamos muy satisfechos de ver los avances que se están produciendo. Por ejemplo, la Casa de Cultura que todos creíamos que era nuestra, pues no, era del Ministerio del Ejército y hemos conseguido regularizarla. Ahora estamos haciendo lo mismo con el edificio de la protectora. También vamos a abrir ese patrimonio a colaboraciones externas y estamos en negociaciones y en conversaciones, por ejemplo, con Cruz Roja para el edificio de la Casa Don Matí, con los particulares, con los propietarios privados para la Casa Mira. En definitiva, estamos trabajando en un único horizonte que es el de la gestión interna que se realiza desde la Concejalía de Gestión del Patrimonio que yo tengo el honor de dirigir, pero con total colaboración con la Concejalía de Patrimonio Histórico y Cultural que dirige mi compañera Amado y también con Genoveva desde Turismo, trabajando en equipo, trabajando en común para que no solo pongamos en orden el patrimonio del Ayuntamiento, el patrimonio municipal, sino también el patrimonio histórico. Y en eso estamos muy la fábrica de armas, el antiguo edificio de la cárcel en el barrio de La Garroba, también estamos iniciando expediente con la llanidad valenciana, la recuperación de la memoria democrática. En definitiva, atender a todo lo que este ayuntamiento tiene, a todo lo que este pueblo dispone para ofrecerlo como un patrimonio que pueda generar un atractivo turístico y acabe generando movimiento económico para la ciudad. Al final, como todo, tiene que ir encaminado a generar ingresos, a generar ingresos no solo para este ayuntamiento, sino también para nuestros autónomos, nuestros comercios, nuestros restaurantes, que esa actividad económica que el ayuntamiento puede contribuir a generar, acabe beneficiando a nuestra ciudad. Vamos a aprender muchas cosas en estas entrevistas. Por ejemplo, que la Casa Bonmaty es la antigua sede de Cruz Roja que mucha gente seguro que no lo sabe. Exactamente. Pero continuamos. Conseguir ingresos. Y una forma de conseguir ingresos es que las empresas lleguen a nuestra población. Usted también es responsable de, como gestión urbanística, del desarrollo de nuestros polígonos, de tenerlos en la vanguardia del área industrial para justo que las empresas tengan ganas de venir a nuestra población. Y eso también, en eso se está trabajando. Ya se hizo el polígono de Santa Fe, uno de los proyectos ahora es el polígono del Fondone, por ejemplo. Sí, aquí se está trabajando en una doble vertiente. No solo desde gestión urbanística, sino también desde la concejalía del modelo de ciudad que dirige nuestro alcalde y desde la propia alcaldía, por supuesto. Por una parte, en aquello que es directamente gestión municipal, como tener nuestros polígonos preparados, ahí está Santa Fe el año pasado y Fondonet, que este año será una realidad y vamos a modernizar completamente ese polígono para que sea atractivo, para que vengan más empresas, pero también apostando por otras infraestructuras y otros proyectos muy ambiciosos que puedan suponer un futuro para esta ciudad. Ya está bien de que los ciudadanos, perdón, de que los políticos simplemente se centren en su legislatura y en sacar adelante proyectos de corto alcance. Y este equipo de gobierno lo tuvo claro y desde el primer momento en que tuvimos la posibilidad de optar por un proyecto de futuro como el Instituto, perdón, como el Puerto Seco, hemos puesto toda la carne en el asador. Y yo creo que las cosas van bien, las cosas van bien y hay que ser positivos porque creo que estamos generando y hay empresas, empresas importantes. ¿No es el, voy a decirlo con una palabra, además es muy nobeldera, ¿pichamolal? No, no porque no podemos conseguir estar en la vanguardia como siempre ha estado nobelda cuando nuestros antepasados se iban a vender a zafrán por todo el mundo sin tener aquí o cuando hemos sido la referencia del mármol sin tener las canteras en la ciudad. Eso no es nunca ser ambiciosos, eso es estar a la vanguardia y ahí es donde tiene que estar nobelda y por eso este equipo de gobierno supo desde el primer momento que teníamos que luchar por el Puerto Seco y estoy seguro de que vamos a tener, estamos en buena predisposición para conseguirlo y la clave al final va a ser la economía privada y ahí está ya la primera empresa potente y no va a ser la única, en los próximos días habrán más empresas potentes de ámbito nacional que apuesten por nobelda. Y ser ambicioso también es quitarse de encima todas esas losas que en el ayuntamiento de Novelda en Novelda tenemos muchas. Sí, por supuesto que sí. Como decía, terminando de contestar la pregunta anterior, esa es la parte municipal, pero también estamos teniendo conversaciones con empresas muy importantes para que en algunos casos vuelvan a Novelda y en otros se instalen y eso también es muy positivo, o sea que el trabajo que se está desarrollando es en ese doble sentido que le decía. Y por lo que usted me preguntaba ahora, ese es el contexto que yo siempre tengo en la boca, que es que tenemos que saber qué queremos, pero saber de dónde venimos y solucionando aquellos losas que todavía nos quedan. y yo creo que es muy importante lo que se ha hecho en el año anterior, en el año 2020, donde pudimos solucionar tres asuntos muy difíciles, Aqualia, cambiando una sentencia de seis millones de euros por una de 900.000 euros, ahí se hizo un trabajo muy arduo, solucionando el tema de la DAR, después de cuatro años la estación depuradora de aguas residuales sin pagar y hasta totalmente al día, o por ejemplo el tema del endoso que también hemos terminado, que es un tema que venía desde el año 2009, y ya está solucionado. Y nos crean, digamos, dos o tres patatas calientes que estamos abordando, que son el velódromo, que estoy seguro de que antes del verano va a ser una realidad. ¿En serio? ¿De verdad? Me lo apunto. Lo puedo decir. Hemos conseguido una colaboración muy estrecha con la Consellería de Deportes y en ese sentido hay que decir una cosa bien clara, que es que existía una subvención del Plan Confianza del año 2009 que solamente se podía destinar el velódromo. Y entonces era eso o renunciar a ella. Y nosotros, por supuesto, es terminar una infraestructura de esas que este ayuntamiento tiene pendiente en mucho tiempo. Yo creo que usted y yo hemos nacido con el velódromo. Con el velódromo en obras. Va a terminar. El Instituto Tecnológico del Mármol, que muy pronto tendremos también noticias porque la semana anterior hemos tenido visitas y yo creo que vamos a ser capaces de solucionarlo. Y el tema más importante, más difícil, yo sí que lo quiero decir a la gente para que lo sepa, por qué no está abierto o por qué no llenamos las piscinas de agua. Es el tema más duro y más difícil que tiene el ayuntamiento en este momento encima de la mesa, que es el complejo deportivo salud y agua. Tenemos dos reclamaciones judiciales, dos contenciosos del banco que avaló en ese momento su proyecto, que ascienden a una reclamación de casi seis millones de euros o de más de seis millones de euros. En el momento en que seamos capaces de solucionar eso judicialmente como fuimos capaces de solucionar a Acualia, en ese momento es cuando estaremos preparados como ayuntamiento para plantear una solución. Si tiene que ser un pabellón, si tiene que ser unas piscinas cubiertas, lo que tenga que ser será en el momento en que se solucionen los papeles, que son los dos contenciosos judiciales que pesan como una losa sobre este ayuntamiento. Hace unos años teníamos un montón de procedimientos judiciales que podían generar una quiebra de este ayuntamiento. En este momento, Ruth, solamente queda uno, solamente queda ese. Los demás son de escasa importancia. Si somos capaces como municipio de solucionar el tema del CESAT, tenemos futuro. Y de futuro, hablan también mucho, y de visión de futuro y de obras a futuro como las que, por ejemplo, se han realizado en nuestra población que han tenido sus detractores y sus defensores. Estoy hablando de los cambios en los sentidos del tráfico, la accesibilidad en de las aceras, travesía, alcalde Manuel Alverola, cosas que se están haciendo apostando a largo plazo por un cambio de nuestra población, de su imagen y de la forma de usar nuestra población. Pues claro que sí, porque este ayuntamiento tiene un plan de movilidad urbana sostenible desde hace muchos años guardado en un cajón. Tiene un plan de acción comercial desde hace muchos años guardado en un cajón. Tenemos estudios de accesibilidad que desarrollar, tenemos una ley de accesibilidad que cumplir y este ayuntamiento no se va a esconder. Tenemos que pensar en la ciudad del mañana, en la ciudad del siglo XXI, la ciudad que defiende el modelo de la Agenda 2030, un modelo sostenible, un modelo que respeta al medio ambiente. Y en eso estamos, es difícil. Mire, en todos los ayuntamientos que están planteando peatonalización de calles, ejemplos en este momento Elche y Alcoy, hay una gran contestación social. Pero en el momento en que esas obras terminan y se ponen en marcha, la gente cambia de percepción porque ve cuáles son esos beneficios. Pero como todo en esta vida, uno puede, ante esos retos, decir, uy, no me voy a complicar la vida, me va a generar críticas en un momento determinado o lo dejo estar o ser valiente y hacer lo que uno tiene que hacer y para lo que nos han puesto aquí los ciudadanos y es abordar esas cuestiones de futuro. Yo estoy convencido de que ese modelo de ciudad que estamos apostando y que se sustenta en esos proyectos o en esos planes que le citaba con anterioridad va a ser positivo para el futuro de esta ciudad. Creo que los cambios que se han acometido en las calles ya están siendo positivos. Los mismos vecinos de las calles Travesía y Centenero que padecieron unas obras como cualquiera cuando hace obras en casa hoy están contentos porque han visto que esas calles son más tranquilas, tienen menos tráfico, son más seguras, se puede pasear por ellas. A nivel del tráfico va a ser positivo, está ya siendo positivo, se ha tenido que ajustar y nos falta la guinda a ese proyecto y la guinda a nosotros que habilitar un parking en pleno centro de la ciudad y ya estamos con muchos avances en ese sentido que muy pronto podrán ver la realidad. Si conseguimos eso habremos completado el círculo y por tanto será positivo y como eso las obras de accesibilidad nadie puede, nadie serio puede plantearse no cometer obras en materia de accesibilidad porque nos puede tocar a todos en algún momento porque esta ciudad tiene que ser inclusiva para todos y estamos contentos de poner en marcha obras en edificios y también en calles y en eso el ayuntamiento reciba y este equipo de gobierno reciba las críticas que reciba ya le adelanto que vamos a seguir perseverando en que tengamos una ciudad inclusiva y accesible para todos los ciudadanos. ¿Sabe qué le digo? Voy a hablar con el alcalde porque le ha puesto demasiadas responsabilidades porque son muchos los temas que tengo que tratar con usted y no me da tiempo. O le quita alguna... Tendremos más oportunidades. O alargamos el plazo de estos espacios. Tendremos más oportunidades. Tenemos que terminar, Iván Ñiguez. Yo quiero darle la oportunidad de dirigirse a la ciudadanía si quiere de alguna manera hablar con ellos directamente o mandarles algún mensaje. Pues que sepan que el ayuntamiento está ahí, que tiene un equipo de gobierno de 11 concejales trabajando día a día por novela, que no nos escondemos en los despachos, que estamos en la calle, que estamos en el teléfono, que estamos en los correos, que estamos para atenderles porque si no, si uno no tiene esa vocación de servicio, se queda en su casa y no se mete en estos berenjenales. Que cualquier cosa que hagamos siempre es pensando en el interés general, no en el interés particular de nadie. Que hemos sacado adelante en esta situación del COVID con una pandemia durísima, hemos sido capaces de sacar adelante muchos proyectos, hemos sido capaces de aguantar a nuestro tejido económico, con ayudas, con el reactiven novela, con campañas. Es decir, nadie, nadie en este pueblo puede tener la percepción de que el ayuntamiento lo ha dejado de lado y eso para nosotros cada día cuando uno se va a la cama le da tranquilidad. Entonces, ese es el mensaje que yo quiero trasladar a la ciudadanía, que estamos aquí, que estamos para ayudarles, que estamos para hacerles avanzar, porque esto se trata de salir juntos, de salir unidos, porque si no, no tiene ningún sentido y que tengan claro de que este ayuntamiento en los próximos meses va a seguir apostando por la reactivación económica con la mejora de las infraestructuras y apostando porque no solo nos centremos en el hoy sino también en estar preparados para el mañana y eso se consigue apostando por la diversificación industrial, por apuestas importantes como la del Puerto Seco o la mejora de nuestros polígonos, apoyando a los autónomos y sobre todo dotando a esta ciudad de las infraestructuras que merece. No podemos aspirar a hacer la novela del siglo XXI teniendo unas infraestructuras totalmente abandonadas y en eso estamos, en eso estamos pero sin perder nunca el horizonte de que aquí nos pusieron los ciudadanos y que aquí estaremos mientras los ciudadanos quieran y por tanto vamos a seguir apostando por el interés general por encima del interés particular de cada momento que pueda tener una persona o un colectivo o un político. La clave es el interés general, la clave es novela. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por plantear estos espacios para que todos los ciudadanos de Novelda conozcamos de primera mano aquello que se cuece en nuestro ayuntamiento, las ideas que tienen para nuestro futuro y en qué están trabajando. Gracias, Iván Líguez. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias, Ruth.